Muy buenas a todos, soy Rosit y os traigo el capítulo número 11 de Horizon Zero Dawn para Playstation 4 y bueno, estamos aquí en la ciudad y veo que tenemos como unas 200 millones de secundarias así que vamos a hablar con la gente Es una lección que no olvidaré, también deberías aprenderla ¿Y eso? Iba tras un pastador al galope, tan concentrada en mi presa que no miré a dónde iba directa al umbral de un caldero ¿Un caldero? ¿Qué es eso? Eres del abrazo, así que nunca has visto uno Un caldero es una especie de puerta, supongo Nadie sabe qué hay detrás Dicen que dentro hacen máquinas y que son cubiles del mal donde aguardan los espíritus de los diablos metálicos Supongo que da igual Sean lo que sean, están prohibidos Mencionaste una lección ¿Qué aprendes de esa herida? Al plantarme delante del caldero, mi presa salió disparada y me quedé mirando asombrada Por un momento, volví a ser una niña, cautivada por las historias de cazadores ante el fuego Sentí un fuerte deseo de ver lo que había dentro Entonces el vigía me atacó Los calderos están protegidos Me defendí a duras penas y gané este rascuño de recuerdo Si las matriarcas prohíben esos lugares es por algo Y no es solo que sean peligrosos No debemos ver lo que hay dentro No volveré a flaquear Esta cicatriz me ayudará Por un momento sentiste algo, como un descubrimiento ¿Seguro que eso es tan malo? Tiene que serlo, ¿no? O no habría sido castigada ¿Dónde encuentro ese caldero? Lo que digo es que no debes Pues describe el lugar a evitar Eres lista Pero no tanto como para escuchar mi consejo, por lo visto Vale Eres adulta No puedo pararte Está al norte de aquí, tras los riscos rojos, en la ladera de una montaña Pero recuerda Te dije que te alejaras Muy bien Vamos a hablar con otros personajes que tengan secundarias Eres la buscadora La que antaño fuera una paria Mi partida de caza Mi grupo Combatiste a los asesinos, ¿no? Los que atacaron durante la prueba Salvaste muchas vidas Ojalá hubieras salvado a todos ¿Fuiste? ¿Fuiste? ¿Hasta dónde seguiste a los asesinos? ¿Qué quieres decirme? ¿Te preocupa que tu partida de caza haya muerto? Existen cosas peores que la muerte ¿Qué hacía tu partida de caza? Tras la prueba estábamos tan furiosos Queríamos devolver el golpe Y las máquinas corrompidas dejaron huellas que podíamos seguir Los alcanzamos al anochecer Y luchamos con nuestro ardiente odio En la oscuridad y el caos No podía verlo todo Salieron en desbandada y yo me quedé solo Volví corriendo Pero mi grupo se había... ¿Se había qué? Ido ¿Qué puede ser peor que la muerte? Yo... No soy como tú No puedo vivir como un paria Temo que... Mis amigos se adentraron en las ruinas No puedo ir allí Me expulsarían Pero tampoco puedo abandonarlos Dime qué quieres Sin rodeos Encuentra a mis amigos Nuestras ansias por luchar contra las máquinas Nos impidieron ver que las ruinas estaban cerca Eres una buscadora Puedes entrar en sed del diablo libremente Por favor Apiádate de nosotros No le digas a nadie que fuimos allí Por eso no tienes nada de qué preocuparte, créeme Veré qué puedo hacer con tus amigos Muy bien Y todavía hay dos más, eh Madre mía Dos, tres Pues nada Valiente A Corona de Madre le vendría bien tu arco ¿Yo? Eres una valiente, ¿no? Necesitamos piel de jabalí El fabricador repara capas y armaduras con sus manos desnudas Hay un buen coto de caza de jabalíes al este pasando la cascada Pero allí hay una máquina suelta Cuando la vi, dejé de cazar y me escondí Saqué una flecha Pero... No te avergüences por vivir un día más No, es que... Mi anillo se me cayó Me daba suerte ahí fuera Era de mi abuela Tuvieron que sacarlo de la mandíbula de una máquina ¿Confías tanto en un anillo? Con todo lo que ha pasado Necesito suerte como mi tribu esas pieles Veré qué puedo hacer Si nos ayudas Te doy las gracias Estaré en el campamento cuando vuelvas Muy bien Y ahora otra secundaria Y otra Vale Ah, eres tú La paria convertida en buscadora Eres buena con el arco y la lanza Incluso para algunos eres la mejor Creo haber notado un deje desafiante Pero no me interesa Tengo asuntos más importantes Ah, ya veo La buscadora no tiene tiempo para los Nora inferiores Está muy ocupada cazando máquinas y saqueadores Bueno, no es que me haya enfrentado a corrompidos O bailado con demonios Sí gané unos soles en los terrenos de caza de Valle Encuentro ¿Y tú? O tu búsqueda no te ha llevado tan lejos ¿Fuiste a los terrenos de caza de Valle Encuentro? ¿Eso está en las tierras sagradas? Según a quien preguntes Antes era nuestro Pero desde los asaltos rojos La frontera está algo... Agitada Muchos Nora no se acercan Pero las matriarcas no expulsarán a nadie por ir allí Por los terrenos de caza El guardián es un cardia No puede negar las pruebas Pero no seas muy ruda En los Nora le dan tanto miedo Que se sobresalta al verlos ¿Cómo ganaste los soles? Cazando máquinas con tres tipos distintos de flechas Ígneas, eléctricas y congelantes Si realizas una prueba Has de ir preparada Aunque los buscadores Siempre lo estáis, ¿no? ¿Te gusta provocar a todos con los que hablas? Solo a las buscadoras Felirrojas y afamadas ¿Y caza cuánto pasa aún así? Eres la primera que he visto hoy Si tu búsqueda te lleva al terreno de caza A ver si logras ganar un sol abrasador Si lo logras Me habrás derrotado Cuenta con ello Muy bien Y... Cacique Sona ¿Estás reforzando corona de madre? Si los Nora debemos soportar otro embate del diablo metálico Apuntaremos las defensas Aún así, no es de tu incumbencia No puedo darte órdenes Pero sí puedes pedírmelo Muy bien Reunamos cuernilanzas Su agua refrigerante Y sus lentes sirven para muchas cosas Tengo agua refrigerante Bien Hielo y fuego contendrán a las máquinas Ya solo nos falta una lente de cuernilanza Puedes cazarlos al oeste de aquí Quiero flechas señalizadoras en las torres de vigilancia Llévalas a la torre de Orn, al sur Si quieres Vale Paso de vivido a sus heridas Es un poquito a bordes, ¿no? Todos en general Bueno, y vamos a hablar con el personaje que tenemos que hablar de la misión principal Las máquinas están desquiciadas Solo la diosa puede sanarnos Así que... Eres Aloy La partida de guerra me habló de la heroína de pesar del diablo Una de ellas, tal vez No luché sola ¿Eres Marea? Barrel dijo que sabes llegar a Meridian ¿La capital, Karja? Está hacia el oeste Pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues Que lo intenten Lo que digo es que hay un fuerte Karja que protege el paso entre el este y el oeste Dicen que los Karja han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada ¿Entonces si acabo con las máquinas corrompidas, abrirán la puerta? Supongo Pero no hay valientes para ayudarte No los necesito ¿Limpiarás el valle? ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien ¿Entonces el fuerte Karja está al oeste? ¿Y Meridian más adelante? Los Karja lo llaman Torre del Día Está cerca de la aldea abandonada ¿Qué aldea abandonada? Antes tenía un nombre, ya no importa Nací allí ¿Qué le ocurrió? La guerra Los Karja la destruyeron en un asalto rojo Yo tenía unos 15 años y... Escapé Otros no pudieron Los Nora nos retiramos a este sitio Corona Madre Renunciamos a nuestro derecho al valle Aún ahora que la guerra quedó atrás Dejamos el valle como una... Barrera Entre el solminio y la tierra sagrada ¿Hasta dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas en el corazón del valle Y también hemos habido de máquinas corrompidas al sur Lo que sea la corrupción no solo afecta a las máquinas Quema la carne y enferma a los heridos ¿Tienen puntos débiles esas máquinas? El fuego parece afectarles más que a las normales Un pequeño consuelo Solo la diosa puede acabar con esta maldición A menos que descubramos qué hay detrás y lo detengamos Las matriarcas han hablado Solo podemos pelear Y rezar a la diosa Corona de madre protege los límites de la tierra sagrada ¿Ves a muchos extranjeros? Sí, no en la propia aldea, claro Pero sí allá en el valle Después de la guerra, los extranjeros pueden entrar en el valle Y comerciar con los Nora Si quieren Es una especie de tierra de nadie Ni extranjera ni sagrada ¿Quieres verla? Visita Encuentro de Cazadores Son un montón de tiendas y refugios derruidos Los extranjeros lo usan como lugar de paso Parece un buen sitio donde averiguar más sobre Meridian ¿Estás al mando de las defensas aquí? Sona me aconseja Aunque debería descansar Suerte si quieres convencerla Corona de madre se defiende sola Durante la guerra sobrevivió a 15 asaltos y desmanteló tres invasiones Resistiremos Intentar estar a la altura de un pasado glorioso suele matar a la gente Tú no lo sabes, pero gané la prueba el año que competí Como tú, empecé con desventaja y busqué un atajo Apenas lo logré, llegué al final con un tobillo roto Esto no es la prueba, Marea, esto es real No lo entiendes ¿Mi puesto en corona de madre? Justo eso fue lo que pedí Mi premio por ganar Intentar estar a la altura de los Nora aún no me ha matado Pero si así debe ser, aquí estoy Debería irme Muy bien Cuidado ahí fuera, Aloy Espero que encuentres lo que buscas Da la gente un pelín borde, ¿no? Bueno, vamos a ver Tenemos 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 mucha mierda que hacer aquí Recados Terrenos De caza Calderos Nivel 8 Calderos Nivel 8 Vale, pues vamos primero al caldero Que es el Es el nivel 8 Vale Vale No te valientes A ver Vale, aquí estás Muy bien Un momentito Vamos a grabar aquí A ver A ver, a ver, a ver Vamos por aquí Vamos por aquí No jodas No jodas Eh, tú Espero que vengas a ayudar Porque nos están masacrando aquí fuera Eh, vale Gracias al sol Una luchadora Justo lo que necesitamos El payaso de mi jefe Nos dio la caja de munición equivocada Venía como munición Pero llena de madera De risco Sin esa munición No podemos defendernos De los vigías Y cosas peores Ayudaré en lo que pueda Me alegra oírlo Necesitamos la ¡Alarma! ¡Un patas largas! ¡Es un pollo! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¿Sabéis eso de no tener munición? ¡Ahí, vigía! ¡Ooooh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira el caballo! ¡Cómo me protege, tío! ¡El caballo! ¡Cómo mola! ¡Ahí estamos! ¡Joder! ¡Ahí estamos! ¡A la fuera! ¡Ahí queda otro! ¡A por el objetivo! ¡A la fuera! ¿Qué más necesitáis? ¡Ya está! ¡Es un vigía! ¡Joder! ¿Por qué están tan duros estos tíos? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, eh! ¡Madre mía! ¡Joder, que vienen más, tío! Es que no... ¿Qué pasa aquí? ¿No se calman? ¡No! ¡Pero es que vienen más, tío! ¡Ah, mira! ¡Que le dé por saco, eh! Parece ya esto más... Ya se ha tranquilizado un poquito Vamos a ver por aquí Que aquí... Aquí hemos matado el pollo, ¿no? En algún lado tiene que estar el pollo que hemos matado Si no lo hemos despellejado ya ¡Pero madre mía, eh! Bueno, que siguen Había visto cazadores de máquinas Pero ninguno como tú, forastera Nos ha salvado ¡Jefe! ¡Los núcleos no están! ¿Qué? Eso es imposible A menos Que Dirit se los llevara Cuando nos atacó la primera oleada Un hombre huyó Dirit Creía que era un cobarde Resulta que también es un ladrón No puede estar lejos Sí, pero no estamos en condiciones de ir tras él Entonces lo atraparé Pero esta vez Quiero cobrar Indiscutible Trae esos núcleos y recibirás tu parte Vale Vámonos Este debe de ser el caldero del que hablaba Dral Tiene que haber una entrada Seguro Pues así Ahí va la leche ¿Y esto de aquí qué es? Esto promete El metal La luz Parece que todo este sitio es parte de una máquina enorme Pero ¿Quién la creó? Guau, qué pasada, ¿no? Esa cosa parece una tubería triangular ¿Para qué sirve? Ahí tenga algo de cobertura si le he necesito Guau, qué pasada, ¿no? Esas cosas están moviendo componentes ¿Pero adónde? Guau, qué pasada, ¿no? Voy. Tanto que estaba prohibiendo que no entrase Aloy en ningún sitio así y aquí, bueno, se está metiendo hasta la cocina ya. Bueno, vamos a ver a dónde lleva esto. Lo guardaré para luego. Lo guardaré para luego. Esa cosa cerca del hueco, ¿qué es lo que hace? A ver, ¿qué hace esto? Lo guardaré para luego. Vale, por si hay enemigos, estoy haciendo eso por si hay algún enemigo. Lo guardaré para luego. Pues vamos a ver. Podría lamentar esto. Así que es cierto, las marinas se constillen aquí, pero por qué, ¿y quién lo hace? Lo guardaré para luego. Lo guardaré para luego. Lo guardaré para luego. ¿Cómo puedo entrar? Lo guardaré para luego. Oe! Esta máquina no puede llevarme más lejos Esta vez no he tenido ¡Ya está! ¡Oh, oh, 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 oh! Casi me pego el piñazo, padre Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? No pasa nada ¡Coño! ¡Coño! Aquí vienen ¡Coño! ¡Coño! Joder, mirar para acá Me cago en todo A ver Ahí, casi Vale, vamos a ver A mí nadie me ve ¡Coño! 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 ¡Hola! A ver, a ver, a ver... ¡Joder! ¿Cómo mete aquí el colega, no? Vamos a ver si nos cargamos al idiota este... Creo que pegarse contra este es una auténtica tontería... Vale, si hay que subir... ¡Ostras! Vamos por aquí... Ya está... ¡Casi he escapado! Vale, pues vámonos por aquí... ¡Casi he escapado! ¡Casi he escapado! ¡Casi he escapado! Aquí hay otro puente... A mí lo de estar cerca del corazón este de las máquinas... Me pone un pelín... Un pelín nervioso, eh... Parece que esa máquina lleva líquido en esos sacos... No sé si quiero saber de qué tipo... Así se crean las máquinas... Directamente de lado... Y como se ha botellado el núcleo... ¡Coño! A ver, ¿cómo saboteo yo el núcleo? A ver, a ver, a ver... Vale, el núcleo va a ser aquello de allí... Vale, a ese no le puedo coger porque... Me... Me hacen pupita... Vale... Vale... ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que la hemos liado! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Muera! ¡Ya! ¡Me cago en... ¡Todo! ¡Vamos! Oh, corre, 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 joder, joder, joder. Ahora voy a poner la de fuego. ¡Vámonos! ¡Madre mía, tú! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué pedazo de hostia me ha dado! ¡Joder! ¡Oh, qué pesado con el fuego, tío! ¡Ahí estamos! ¡Ahí es donde... ¡Quiero darle! ¡En la parte de abajo, en la panza! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Joder! ¡Oh, que me he quedado sin balas! O sea, sin balas, sin flechas. ¡Joder! Me está poniendo fino el anormal este. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¡Oh! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Corre! Buah, de cabeza que he ido ¡Ay, ay, 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 ay! Me lo he cargado por los pelos, eh Por los pelos Madre mía, tú Lo que me ha costado Y se ha alargado un poquito el gameplay, eh ¡Oh, qué buena! Ah, bueno, ese es mi caballo Menos mal Por aquí tiene que haber una hoguera Así que ahora vamos a ir para allá Bueno Bueno, pues lo que vamos a hacer es dejar aquí el capítulo número 11 Y bueno, pues si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir, favoritos Seguidme en Twitter, seguidme en mi canal secundario, en Twitch, en Instagram Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!